No es medio metro, ¿sabes lo que te quiero decir? Es la puerta de Will Tú a lo mejor no entiendes el contexto, ¿vale? Pero es que Will me pasó hace unos días una foto de una puerta Que es puerta y media Es la puerta de Will Ahora lo entiendo La mía es igual ¿Qué son dos personas? A ver, que la chica baja, pero no es tan baja, mira Joder Es la puerta Va a proceder a hacer una cosa, espérate Porque a mí me gusta estar con luz natural Hasta que no haya luz natural No puede ser que sean las ocho y media Que en verano Es tener bastante luz Y no tenga luz Y no tenga luz Solamente estoy haciendo deporte Vale 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 ¡Suscríbete! 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 Era por el juego Pero es que yo todos los juegos que Que streameo ¿Son más 18? ¿Todos? Claro, dime Dime un juego Que no sea rollo O sea, que realmente Streamemos La gran mayoría del año Que no sea más 18 Junto y me compro el FIFA No Todos los juegos Que me vayan a dar susto Cuando tenga la Play Cuando tenga la Play Que al menos podréis reaccionar rápido Rápido, ¿vale? Yo ya voy Yo todavía tengo en memoria ¿Has visto protocol? De que en algún susto De repente El teclado dijo Pues no No voy a funcionar A ver Hay muchos juegos Peggy 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 13 Y demás, ¿no? Que También Quiero decir Que al final Son juegos Para todos los públicos Y a tomar por culo Muchos no son Ni siquiera para niños Buen nicho ese Para YouTube Fuera bromas ¿Verdad? 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 No, no, no. Me di cuenta cuando empecé a hacer los 100% En la época que estaba haciendo el 100% de... No me acuerdo si fue la primera vez que hice el 100% del Odyssey Había un montón de gente que se quedaba porque era como Tío, es que se te nota que te diviertes pero al mismo tiempo sufres ¿O eso me lo dijiste tú? ¿Quién me lo dijo? ¿Hay un barco volando? Ah, no, vale, es el reflejo No sé, hubo alguien, tío, en su momento Que me soltó esa burrada y dije No sé si... Personalmente, no sabía qué decir No sé si darle las gracias o banearle Tengo unos sentimientos que he encontrado muy extraños Guau, me acuerdo En el Assassin's Creed 1 había una zona como esta Claro, en el 1 no puedes nadar La de veces que me caí Hay traumas ya con... Con esa fase No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale Ah, bueno, sí Una cosa buena que tiene YouTube también ¿Sabes cuál es? Aquí no me puedo olvidar el directo activado sin querer ¿Sabes por qué? Porque se para manualmente En la propia plataforma O sea, yo para despedirme En plan... De decir, bueno, gente, venga, nos vemos ¿Te acer 공 falando desde el Español no tiene el problema? No se S coma ¿Sabes? Sí Pues no me da frecuencia Lo da No hay una gran cantidad de respeto. No hay una cantidad de respeto. No hay una cantidad de respeto, pero... ...pues de la vida. A ver. ¡No hay ninguna cantidad más que para nosotros! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡No hay una cantidad más que para nosotros! A ver, eso se puede... Ah, pues sí, mira. Puedo redireccionar. Ah, puedo... ¿Puedo redireccionar? Ah, y sí, he puesto el modo suscriptores para... Claro. Ojo, modo suscriptores, no modo miembros. No es lo mismo. Recuérdalo. Que aquí el suscriptor es el que te sigue. El miembro es el que te paga. Es que incluso el puto nombre de la gente que te da dinero suena más bonito, más profesional. Estelian, eres un miembro de la Cueva de Lobo. Suena más... Suena como más pro, ¿no? Suena más bonito. Que no... Estoy suscrito. Es una persona más que esclavo. Exactamente de eso trata este videojuego. Exactamente sobre eso. No fue... Lo sé. No, 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 no. Lo sé. Lo mío sí que fue queriendo. Llega el agua, ¿no? ¡Ay, no llego! ¡Ah! ¡Casi! Trabaja! ¡A esta vez! ¡No, no! ¡No, no, Silves! ¡No! ¡No, no, Silves! No, no, Silves. Bueno, no me dejas quitar el cartel de los huevos. ¡Vamos! Vale No sé si solamente habrá un mapa Habrá varios Pero en el caso de que solo haya un mapa Ya lo hemos completado Si, quedan tres cofres A ver, imagino que no será solo uno Serán varios chiquitos O quizás sí No lo sé Es que este DLC nunca me lo pasé No, 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 no Que no gastaba yo mucho, ¿sabes? No tenía yo la posibilidad de decir Voy a comprarme esto A ver qué pasa ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno No vale Y yo creo que cuando lo jugué el DLC ni existía Así te lo digo ¿Qué haces? No 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 No